...mire, se está capacitando de diferentes formas a los escoltas militares, casi siempre hay quejas en contra de ellos y es por eso que se capacita formalmente para reducir normalmente la accidentalidad en la capital del país y en diferentes ciudades también de nuestro país. Bueno, coronel, con los muy buenos días, gracias por acompañarnos, bueno, se capacita en diferentes módulos a los escoltas militares para reducir los accidentes. Buenos días para todos, City TV, el Ejército Nacional alineado a la estrategia del Ministerio de Transporte ha adquirido esta herramienta en simulación, lo que queremos es capacitar a nuestro personal militar en hábitos y comportamientos seguros, con esta simulación queremos decirle al país que el ejército dentro de su responsabilidad social en reducir los accidentes de tránsito va a ser una herramienta fundamental para todo nuestro personal que conduce motos. Aquí estamos viendo la parte vivencial, aquí se están entrenando a los escoltas para evitar accidentes, respetar señales, pero hay otra que usted dice que es muy necesaria, el aula móvil, bueno, allá que se hace en el aula móvil. Bueno, aquí en el aula móvil el soldado se va a ver enfrentado a situaciones reales en el país, el SOBAR nos da la capacidad de visualizar nuestras vías que tenemos actualmente, se puede ver enfrentado al paso de un semáforo, se puede ver enfrentado cuando lo cierra un vehículo, se puede ver enfrentado cuando se le atraviesa un animal, y en la cual aquí el simulador le va a servir al soldado para capacitarse y poder en un momento dado medir el riesgo y reaccionar ante una situación que se le presente en la vía. Precisamente vamos a ver aquí una simulación, vamos a pasar por acá, de uno de los soldados escoltas que está siendo capacitado, pasémonos a por aquí con el permiso de la cámara. Bueno, aquí que se va a ver, esto es en Bogotá. Bueno, aquí tenemos ya la avenida Caracas, el soldado ya empieza su proceso de simulación, el soldado en este momento está manejando normalmente por su vía, se va a pasar inicialmente, vamos a hacer la simulación de un semáforo en rojo, o no frenar ahí frente a una buseta que está al frente, y ya tiene que empezar a reaccionar, ya va adquiriendo sus capacidades, inicia su proceso, ahí se pasó el semáforo, ya cometió la primera infracción de tránsito, lo cual el soldado ya tiene que corregir, ya llega a nuestro punto de control, ya se va a ver cuál fue la falla que presentó el soldado en este proceso de simulación. ¿Cuántas capacitaciones se van a realizar a nivel nacional? Bueno, este simulador tiene la capacidad de desplegarse a nivel nacional, vuelvo y repito, nuestro compromiso social con contribuir en la reducción de accidentes de tránsito, especialmente motociclistas, nos va a ayudar a capacitar a los soldados a nivel nacional. Para nosotros tenemos un promedio de 2.771 motos a nivel nacional, en la cual ya hemos capacitado 750, y lo que quiero decirle hoy al país es que estos 750 se han presentado cero accidentes, lo cual es un buen indicio para poder decirle que es una herramienta que la pueden implementar en todo el país y todas las secretarías de tránsito. Bueno, coronel, muchísimas gracias por la información. Ahí en ese momento se accidentó el señor motociclista porque se iba como muy rápido según el simulador, ya se las correcciones, es por eso que es importante que se hagan esas correcciones para evitar accidentes en Bogotá, una muy buena herramienta que tiene el ejército en las últimas adquisiciones que tiene aquí en Colombia. Yo me despido, los dejo con las imágenes, más adelante regresamos con más información a nuestro sistema informativo.